Y de haber sido considerada como la mejor alcaldesa del país. Una gran líder que se le va a usted. Una mujer extraordinaria que nos hace mucha falta y deja un hueco difícil de llenar. Pero no me haga poner sentimental. Faltando tres meses para la inscripción, el doctor Liz Cano nos busca y nos dice quiero poner a mi papá la cámara por caldo. Que lo va a apoyar a usted hace nada. Entonces eso me da la posibilidad. ¿Cómo ve la economía en el gobierno Petro? La mejor descripción se la escuché a un analista muy serio económico en el país. Él acuña el siguiente término. La economía está en modo espera. Salud muy especial. Estamos en diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país. De la actualidad del país. Del presente. La política tiene que ser solo. Diálogos con Andrés. Hola, un saludo muy especial. Nuevamente nos reencontramos en Diálogos con Andrés. Desde el Salón de la Constituyente, en el Congreso de la República, con un senador que tiene sobre todo la capacidad y la condición de ser un hombre muy lector, preparado. Un hombre que cuando habla en Comisión Cuarta o en la plenaria del Senado se le escucha. Y es antioqueño. Con nosotros el senador Juan Felipe Lemus. Juan, bienvenido a Diálogos con Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Gracias por la invitación a este programa. Aquí ha venido posicionándose como un espacio de conocimiento, de la labor que desplegamos nosotros en este quehacer de la vida política nacional. Así es. Siempre será un gusto compartir con usted cualquier escenario. Gracias, senador. Un abrazo a usted también. Y para mí es un gusto poderlo tener acá porque es un hombre que ya tiene dos períodos en la Cámara de Representantes. ¿En qué año llegó a la Cámara? Por allá en el año 2010 me elegí, tuve la fortuna de elegirme con el apoyo de cerca de 20 mil antioqueños. ¿Mucha votación? En ese momento no tanta. Yo de 17 llegué como de 15. Pero fue una oportunidad magnífica. Me eligieron como el representante de la Cámara. Mar Joven de Antioquia en ese momento. Partido de la U. Partido de la U. Cuando estaba unificado la U del gobierno de Álvaro Uribe y el doctor Juan Manuel Santos. En ese momento la U era la U de Uribe. Así es. Dos años después cambió el panorama. Después se crea el partido de la U, la Unidad Nacional y luego se crea el Centro Democrático. Pero usted antes de eso es un hombre que nace en Medellín y a los seis meses lo llevan a un municipio hermoso del suroeste antioqueño. Recordemos que el suroeste es de 23 municipios, que es el municipio de Andes. Mis papás siempre vivieron en Andes, en una vereda que se llama La Quebrada Arriba, en un sector conocido como La Piedra. ¿Cafetero? Esa es parte alta, no tan cafetero. Allá es más bien frío. Pero mi mamá decide no tenerme en el hospital de Andes, sino en la clínica del Rosario allá en Prado, en Medellín. ¿Por seguridad? Nunca le he preguntado esa parte de la historia, pero cuando ya tenía un poquito de defensas, a los seis meses, me empacaron de donde mi tía Marina allá en Medellín, que era donde se quedaba mi mamá, a esa finca en la vereda La Piedra. Ya estuve hasta que cumplí cinco años. ¿Dónde estudió la primaria? La primaria, el primer año que no me valieron en la escuela rural de La Piedra. ¿Por qué no se lo valieron? Porque mi mamá no me aguantaba y mi papá tampoco, y a los cuatro años me mandaron allá donde la profesora Leonora, una chocuana muy especial, que llegó desde que llegó a Andes a ejercer su profesión y le tocó en esa escuela. Ya después de ese año nos fuimos para Andes, al casco urbano, y ahí sí hice la escuela en lo que antes se llamaba la Escuela Francisco de Paula Santander. ¿Hoy tiene otro nombre? ¿Hoy tiene otro nombre? Hoy es la institución San Juan de los Andes. Ok, San Juan de los Andes. ¿Pasa bachillerato? En el líder María Auxiliadora, cruzando la calle. ¿En qué año terminó? Yo me gradué de once en el año 93. ¿Y ese año 93 Juan Felipe era volante de creación de la selección de Andes? De la juvenil. Yo jugué, bueno, tuve la fortuna de estar en Paisitas, era suplente. Y eso era muy importante, Paisitas era prácticamente todo el proceso de la PONI. Perdimos la final en Amagá contra Amagá, de ahí pasé a la prejuvenil, a la selección prejuvenil, y ahí nos mantuvimos hasta el año 92, en el 93 me dique a jugar microfútbol, representamos el colegio en el 93. O sea que usted pisa mucho el balón. Un poquito, en esa época cuando los cachetes no eran tan amplios. Y ya cuando voy a la universidad también empiezo a entrenar en el equipo de ascenso en la Universidad de Medellín, ahí estuve cerca de cuatro meses hasta que mi papá me hizo retirar, porque perdí todos los primeros exámenes de las once materias que estaba viendo en ese primer semestre. Y ya así, más adelante jugué en el equipo de microfútbol de la universidad, y me dediqué a jugar fútbol recreativo, ya dejé el fútbol competitivo para el resto de la vida. 2007, candidato a la alcaldía de Andes, ¿cómo se hace ese proceso? Yo me gradué de la universidad en el 99, tengo la fortuna en el dormir de venir aquí a la ciudad de Bogotá, hacer la escuela en una gran empresa en ese momento, Ecopetrol era tal vez la empresa más importante del país, ingreso allá como profesional universitario, eso me da la oportunidad de seguir formándome en la Universidad Externa de Colombia, de hacer una maestría en contratación, perdón, una especialización en contratación estatal, luego una maestría en gobierno y políticas públicas, una vez eligen al presidente Uribe, tengo la posibilidad de pasar a otra entidad del Estado, inicialmente como secretario privado, ¿era cuál? La Contaduría General de la Nación, luego paso, luego me dan la posibilidad de ser secretario general, y mis papás seguían viviendo en Andes. ¿Su padre médico, no? Abogado. Abogado. Estudió medicina dos años, se retiró, mi papá fue militar. Vea, yo me quedé con la idea que tu padre era médico. No, fue abogado. Militar. Sí. Fue teniente de la reserva, después intentó estudiar medicina, no le gustó, y se fue a estudiar derecho a la Universidad del Cauca. Además fue penalista, político, y tuvo una época de notario. Ese hombre era polivalente, tenía muchas características. En el 2007, yo estuve en Bogotá desde el 2000 hasta el 2007, y procuraba ir cada dos meses a Andes a visitar a mi mamá, y empezaron los amigos... ¿Ya el papá no estaba? No, todavía estaba vivo el hombre. Los amigos empezaron a decirme, oye, ¿usted por qué no se viene a aspirar a la alcaldía de Andes? Y eso surge más como un sueño de juventud, con cuatro o cinco amigos. Una vez nos reunimos y dijimos, vamos a montar esta candidatura, y eso empezó a coger vuelo. Yo renuncio a mi cargo de secretario general, contra la voluntad de mi papá, que me decía, usted se va a devolver de... ¿De la capital? Se va a devolver de Santa Bárbara la pintada, decía él. La Santa Bárbara en la parte alta del suroeste antioqueño y la pintada en el río Cauca. En el río Cauca, porque en esa época estaba con un buen salario, con una tranquilidad laboral económica importante. ¿Y los padres siempre pensando en eso? Sí. Yo llego allá, renuncio aquí, llego allá, y mi papá se demoró. En medio de la campaña me vino a hablar al cuarto mes. Dios, molesto. Sí, no se le pasó la rabia, sino hasta el cuarto mes. Inquieto. Esa fue una campaña de mucho aprendizaje. Tuve la posibilidad de, a pesar de que había vivido siempre en Andes, pues uno vive en los territorios, pero no reconoce realmente los territorios. Esa aspiración ha sido la posibilidad de conocer las veredas, los corregimientos, de entender cómo vivía la gente más allá de la plaza principal, o del barrio San Luis donde estaba el estadio donde íbamos a jugar, o de la avenida Medellín donde estaba una cancha auxiliar, íbamos todos los sábados a jugar con los pelados de esa zona, el municipio. No se logró el objetivo. ¿Cuántos votos sacó Juan Felipe? Saqué 4.600. Y en el 2010, 20.000. En el dos años después, 20.000 votos. 500%. Pero porque tuve la fortuna, Andrés, que eso es lo que la gente desconoce en política. Un político no surge por obra y gracia del Espíritu Santo. No se autoproclama. Los liderargos implican además de esfuerzos, sacrificios, también el concurso de mucha gente alrededor que empuje una causa como la que nosotros lideramos. Yo fui representante a la Cámara porque... 2010. 2010. Y 2014. Y 2014 porque tuve la... ¿Cuántos votos sacó en el 2014? En el 2014 duplico la votación. O sea, pasa a 40. Paso a 38.900 votos. Y me estaba contando, entonces en ese periodo vive... Yo di ese salto de 4.600 a 20.000 por una razón. Yo hago parte de un equipo político que hasta ese momento tenía mucha... El doctor Mario Uribe. Tradición política en Antioquia. Y ese equipo empieza a enfrentar unas dificultades internas, sus cuadros políticos se fraccionan y se dividen. Varios de ellos se van a otros partidos diferentes al partido de la U. Algunos se quedan en la U y emergen también en una especie de competencia a ver quién lograba esa curul de Cámara. Y un equipo que en el pasado había obtenido alrededor de 85.000 votos en Antioquia. Pero era un ciclo. Terminó fraccionándose como en cinco partes. Y suele pasar que los sectores políticos son como el universo. Se expanden y llega un momento en que explotan. Sí. Y vuelven y se concentran. Y de todos ellos yo tuve la fortuna de que los sectores más leales de esa estructura, con unos liderazgos muy importantes en Arboletes, en Guarne, en Andes, por el ejercicio que había hecho en la elección pasada de alcaldía. En Olaya. En el área metropolitana, en el occidente, pero en ese momento todavía yo no tenía participación en el occidente. Básicamente los liderazgos estaban concentrados en el norte de Urabá, Arboletes, con la doctora Diana Garrido. Que en paz descanse. Una mujer extraordinaria que nos hace mucha falta. Un hermano de la vida. Se fue joven. Mucho, pero con una vida entera entregada al servicio por su comunidad y a transformar ese municipio. ¿Su esposo trabajando actualmente en política? Don Carlos ahora está dedicado a sus hijos. Ese es un otro ser humano extraordinario. Así es. Y pasando ese golpe tan duro que Dios y la vida le han puesto. Después de dos alcaldías en Arboletes, ¿no? Y de haber sido considerada como la mejor alcaldesa del país. Una gran líder que se le va a usted. Una mujer extraordinaria que nos hace mucha falta y deja un hueco difícil de llenar. Pero no me haga poner sentimental. Señor, también diálogos con Andrés hacen parte de eso. Porque ese ha sido un golpe muy duro para todos nosotros. Además, muy reciente. Muy reciente. Muy reciente. Entonces, usted conserva ese proceso político y hoy, después de prácticamente 12 años, sostiene un proyecto que no es fácil de sostener en esos momentos que se han vivido políticamente en este país. Andrés, yo he contado con la fortuna de conocer personas muy valiosas en el camino. Que de no ser, desde luego, por la voluntad de Dios, porque si no está Dios presente en estos proyectos, no hay absolutamente nada. Pero me ha puesto la vida y él personas muy especiales en el camino que me han ayudado en cada elección a resolver las dificultades que en el camino se presentan. Entonces, esa primera elección, que fue muy difícil, porque yo era un desconocido en el departamento, solamente tenía los votos del apoyo que me brindaban en Andes. Pero encuentro personas muy especiales, leales a una estructura política y ellos me ayudan a aportar lo que hacía falta para lograr esa curul. Luego, en una competencia muy dura, al interior del partido de la U, ya había surgido el Centro Democrático, que en Antioquia siempre ha sido el partido arrollador en las elecciones. Y me tocaba a mí también competir contra un hombre de la magnitud del presidente Uribe y de sus listas, también conformadas por gente muy buena y muy valiosa. Y con un nicho electoral en donde compartimos muchos afectos, el suroeste antioqueño. Totalmente. Entonces, ahí en esa segunda aspiración. Nada fácil, Juan, porque la gente ve las victorias, pero no ve todo lo que se lleva detrás en el camerino. Un hombre como usted, de la misma región de Álvaro Uribe, un hombre que viene y defiende la situación real de un hombre que hizo política en Antioquia, como el doctor Mario Uribe, y que le corresponde a usted asumir por fuera del Centro Democrático una posición en el partido de la U en Antioquia. ¿Qué ha sido complejo? Porque el partido de la U tiene una característica especial. El partido de la U es un partido que se crea en los gobiernos del presidente Uribe, que se fortalece en los gobiernos del presidente Duque, que en el gobierno del presidente Santos, y que en el gobierno del presidente Duque también es partido de gobierno. Siempre ha sido un partido de gobierno la U, y es un partido que cuando el presidente Uribe toma la decisión de armar rancho aparte, pierde un voto muy importante de opinión y termina convirtiéndose en un partido de estructuras territoriales y regionales. ¿Y eso le cuesta mucho a usted? Y esa competencia para mí ha sido en extremo difícil, porque no tengo la infraestructura política que tienen otras grandes cabezas del partido, pero en eso he sido afortunado porque Mauricio Liscano, cuando doy el salto a Senado, toma la decisión... ¿En el departamento de Caldas? ...de acompañarme en el departamento de Caldas. Él con una estructura importante me aporta 20 mil votos a mi causa inicial de senador. ¿Mauricio estaba en ese momento en Cámara, en Senado? Él era senador en ese momento y decidió no volver a aspirar. Y faltando tres meses para la inscripción... Pero es también su olfato. Usted empieza a hablar con Mauricio, eso no lo conoce la gente. Yo lo empiezo a hablar con él. Yo a Mauricio, como Mauricio siempre hicimos fórmula, mientras yo estuve de representante a la Cámara. A él, Mario y el doctor William Vélez le cogen mucho aprecio porque cuando ellos estaban oficiando, Mario finalizando el periodo de Pastrana como presidente del Senado, y luego llegaba el doctor William y lo eligen presidente de la Cámara cuando inicia Uribe en el primer periodo... Ellos fueron muy solidarios con Mauricio por el tema del secuestro de su papá. Del padre. Y lo acompañaron mucho y le cogieron mucho afecto. Y cuando él decidió dar ese paso al Senado de la República, esa es la fórmula que a mí, de cierta manera, me imponen en Antioquia. Después de ese inicio nos hicimos buenos amigos. Esa relación un poco empieza a plaquear después de la segunda elección de Cámara, porque Mauricio cuando decide retirarse piensa inicialmente en su papá Oscar Tulio para que lo reemplazara. Yo estaba decidido no aspirar más a la Cámara porque sentía que ya dos periodos allá eran suficientes. El ciclo cumplido. Y estaba un poco como recorriendo Antioquia diciéndole a la gente que estábamos explorando, buscar otro escenario político, apoyar a otros candidatos al interior del equipo para que me reemplazaran en la Cámara. Pero faltando tres meses para la inscripción, el doctor Liscano nos busca y nos dice, quiero poner a mi papá la Cámara por caldo. Entonces venga que lo va a apoyar a usted hace nada. Entonces eso me da la posibilidad. Se le aparece un angelito. Un angelito. Pero le digo yo, cosas de Dios y de la vida. Y también de su formación y de lo que usted ha mostrado. Si usted no es una buena persona o un buen congresista, un hombre formado y que a la vez tiene capacidad en su relacionamiento humano, eso no pasa en el Congreso. Pero entonces llega el doctor Oscar Tulio, que pasa después del secuestro y llega a la Cámara. Y me acompañan a mí al Senado y yo logro sacar la sexta votación del partido. En Antioquia mantengo la votación tradicional que ayer sacado, que ha oscilado entre los 40 y 45 mil votos. Ahí ha estado en las últimas tres elecciones. Y en el resto del país saco otra votación importante, sobre todo empujada por el Departamento de Caldas, donde obtengo 24 mil votos. Altísimo. Fue la segunda votación de Caldas en ese momento, gracias al apoyo del Senador Mauricio Liscano y de su equipo en el Departamento de Caldas. Viene ya el periodo con el presidente Duque, periodo complejo por las circunstancias, por la pandemia, por cómo la pandemia agudiza la crisis social que venía enfrentando el país, cómo ese resentimiento social, sectores de la política aprovechan para darle dirección y conciencia. Y eso les permite, de cierta manera, poner el país en jaque, exaltar los ánimos hasta el punto que conocemos. ¿A lo que llegamos hoy? Un levantamiento social muy complejo. Mauricio Liscano, faltando un año. ¿Cómo hace hoy usted con Mauricio en el gobierno y usted en el Senado? ¿La relación cómo se mantiene? Le voy a contar esa historia. Mauricio, viene ya la segunda elección al Senado. Mauricio me dice, hombre, Juan Felipe, yo no puedo acompañarlo. En Caldas ya no votan más por un antioqueño. Yo voy a acompañar allá a un exgobernador, al doctor Echeverdi, un buen señor. A Guido Echeverdi, al cual senador. Y entonces, después de trabajar tres años continuos acompañando el equipo de Caldas también, incluso por encima del equipo en Antioquia, me dice, hombre, no lo puedo acompañar. Sin ese apoyo, quedabas en una situación muy compleja. Pero otra vez las cosas de Dios y de la vida. Cuando él decide no apoyarme, se me parece un angelito en la plenaria. Un día se me siente el doctor Gregorio El Hache. Sí, señor secretario general actual. Y me dice, hombre, senador Lemus, él es del partido de la U. Hemos estado, yo, mi señora y yo hemos estado observando los senadores del partido. Yo voté en el pasado siempre por el doctor Iragorri. Cuando él no estuvo, voté por Roy, pero Roy se va del partido, se fue del partido ya. Hemos decidido acompañarlo. Primer gran respaldo. Después, Carlos Correa, que fue mi compañero en la Cámara, que venía a ser concejal de Bogotá. Su papá, Severo Correa, concejal durante muchos años. Me buscan y me dicen, Juan Felipe, lo hemos visto. Carlos, ¿de qué departamento? Bogotá. 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 Soporte clave. Queremos ayudarle, me acompañan. Después, por intermedio de otro gran amigo, el doctor Juan Carlos Restrepo. Cambio radical. Cambio radical. Ex senador. Me presenta un diputado de Cundinamarca que hoy es actual alcalde de Soacha. El diputado Julián Perico, una joven figura de la política cundinamarquesa. Y me apoyan. Y en Norte de Santander, un representante amigo me dice, Juan Felipe, voy a ayudarle allá un poquito. Y en Córdoba, Nicolás Jiménez, que también fue compañero mío en la Cámara, le voy a ayudar. Y en Sucre, el otro Nicolás que había sido mi compañero. Sí, señor. Entonces, me empiezan a llegar una serie de amigos de la vida, de la vida en la política. Y uno muy especial. William Acero. Sí, señor. Un calvito que tiene cara de monseñor. Sí, señor. En el Quindío. Así es. Tiene el castil ideal para eso. Junto a otros amigos que él me presentan allá, que él me presenta allá, también me aporta una votación importante y significativa. Y en el departamento de Calder me pasa una cosa muy particular. Muchas personas que acompañaban al senador Mauricio, que tuvieron la posibilidad de conocerme, decidan quedarse conmigo. Y logramos nosotros allá mantener vivo el partido de la U en el departamento de Caldas y sacar alrededor de 22 mil votos la lista Cámara. Y yo saqué 11 mil votos. Seguí siendo el segundo senador, segundo o tercer senador más votado del departamento. Senador, se nos está acabando el tiempo y no puedo dejarlo ir sin preguntarle por el momento político, sobre todo de un tema que usted maneja también como la economía. ¿Cómo ve la economía en el gobierno Petro? La mejor descripción se la escuché a un analista muy serio económico en el país. Él acuña el siguiente término. La economía está en modo espera. ¿Qué significa eso? Que como este gobierno no genera confianza, no genera certidumbre, como cada anuncio que hace el presidente es un anuncio confrontacional que pareciera estar destinado a señalar, a matonear, a asfixiar el sector productivo de la nación. La gente que tiene la plata para invertir va a generar riqueza, para generar crecimiento. Lo que ha hecho es esperar a ver qué va a pasar en el transcurso de los próximos dos años. Entonces la gente ha retrasado sus inversiones en materia económica, ha retrasado sus planes de compra y la economía está estancada, creciendo al 1.5%. Y eso no va a cambiar, Andrés, en la medida en que este gobierno no genere certidumbre, certeza y le dé confianza al sector productivo. Nos queda un minuto, Juan Felipe. El tiempo, cuando las cosas van bien, se va rápido. Le pregunto, usted decía ahora, el partido de la U se ha enseñado y ha estado enseñado a acompañar los gobiernos. Yo he visto a un senador decidido en oposición, en las plenarias, que me corresponde al gobierno Petro. ¿Esa postura le cuesta a usted actualmente? ¿Usted se siente cómodo en esa oposición a Gustavo Petro? Es que yo no tengo más camino, Andrés. Yo siempre he mantenido una línea de coherencia política. Yo no soy un hombre radical en las posturas. Si hay argumentos superiores a mis creencias, yo siempre he estado dispuesto a aceptarlos. Pero no tiene sentido. Y una persona como yo, que ha defendido siempre la libertad de empresa, las libertades individuales, que ha creído firmemente en la institucionalidad, hoy cambie de postura pendiente de un beneficio político electoral. Junto a otros dos compañeros al interior del partido, hemos hecho oposición crítica, reflexiva, argumental. Y la vamos a seguir haciendo hasta el final de este periodo constitucional. Lo quería invitar y agradecerle porque usted es un hombre que cuando uno llega a este parlamento y es primíparo, uno observa mucho en la plenaria quiénes son personas que tienen peso, sobre todo en ese relato. Y eso se gana con el tiempo y se gana con el espacio. Y felicitarlo por eso. Además porque es antioqueño. Y tenía que rematar esta entrevista con la posibilidad de decirle a los antioqueños, porque Juan Felipe es antioqueño, que es un hombre opositor al gobierno Petro. Doctor Juan Felipe, gracias por estar acá. A usted Andrés. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos volvemos a reencontrar en otro momento de Diálogos con Andrés. Un abrazo grande. Chao. Diálogos con Andrés.